Música Por él no te sabré Es que hago de la vida Lo que no es de decirlo Si tú en tu alma Me ponen a mi vida Me ponen así de suerte Que me llora tu vida Si el paso me pregunta Diré que te quiero Mucho todavía Se vive solamente una vez No hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida Realiza y nos deja Llorando que me da No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero pasar esta vida De miedo que sea De miedo que pueda Se vive solamente una vez No hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja Llorando a primera No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida De miedo que sientas De miedo hasta que vuelva No quiero arrepentirme después 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 No quiero arrepentirme después